Y yo, juita, ya, 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 oiga la mujer bonita Yo, que te ofrecí la gloria Tú preferiste el infierno Y yo, juit, anda solitaria, anda solitaria Y preguntando por mí ¡Opa! Esa es la que ruede, compadre Yo, que te ofrecí la gloria Tú preferiste el infierno Y yo, juit, anda solitaria, anda solitaria Y preguntando por mí ¡30 de mayo es el día, Helio! ¡30 de mayo es el día, que mi Panamá celebra El día de la etnia negra, con orgullo y alegría Por esta razón diría, que esta fiesta que engalana En alteza, en forma sana, su tradición y costumbre Para elevar a la cumbre, a la raza frontillana Aníbal de la etnia negra, con orgullo y alegría ¡Feliz! ¡El Chimil de Montenegro! ¡Ya no va a empresario aquí, eh! ¡Gente, pensad! ¡En vivo el Panamá! Gracias por ver el video. 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 Bueno, sí, gracias Rogelio. Ante todo, ¿verdad? Buenas noches al público que se ha oscita hoy al cumpleaños de mi hermano y amigo Manuel Romero. Amiga Tuti, ¿cómo está? Bendiciones. Nosotros cuando venimos aquí a la Itatica siempre hemos dicho que es un público totalmente diferente, es un público que se mete a la cantadera y eso no es excepción en ninguna fiesta. Cada vez que pisamos en la Itatica está la fiesta buena. Está la gente, porque uno puede beberse la fiesta llena, pero nadie aplaude. Y no es lo mismo. Pero cuando la gente aplaude, el artista arriba se preocupa por tratar de hacer la cosa mejor. No. No.